Estas carreteras son peligrosas en la vida real amigos de Perú compañeros Vean chicos Esto si es peligroso amigos Esto es peligrosísimo en la vida real amigos Ay, ay, curva peligrosa amigo Uy Dios mio, vean Es que voy viendo como un pasajero amigos Así iría con los Super cagadillo amigo Un pasajero viendo toda esta Inmensidad de vistas hermosas Pero peligrosas compañeros Bienvenidos amigos a un nuevo video más para el canal Bienvenidos a Eh, donde estabamos viejo Ya no me acuerdo pero amigos Voy a ver donde estabamos chicos Eso está Ah, estábamos en Perú amigo Aquí amigos, estamos en Perú compañeros Y enseguida vamos a pasar por Ecuador Amigos y luego Colombia Estamos haciendo la mega ruta compadres Venimos desde Coroico, Bolivia Vamos por Perú Enseguida vamos a entrar ya en la parte ecuatoriana Compañeros Y estamos con este lindísimo y hermoso autobús amigos Veanlo, estamos con el Marco Polo G7 compadres Muchísimas gracias a Mauricio Ávila por este hermoso autobús Gracias, gracias Gracias a Mauricio Ávila Y al señor Fabio Contier Eh, estamos haciendo este mega viaje Desde Bolivia hasta Colombia compañeros Muchas gracias a la página de Virtual Bus Colombia Eh, y muchísimas gracias a señor Eh, eh, eh Mauricio Ávila Gracias de verdad Se lo agradezco a ustedes un montón Por estar siempre pendiente de mis videos amigos Estamos aquí en la gasolinera Eh, estamos, eh, eh Echándole aire amigos A las llantas, a todo Miren que hermosísima esquina amigos Vean que hermoso autobús Mis pasajeros pues están por ahí descansando Eh, como le va Mijo, está bien o qué Perfecto, perfecto Eso, sí me gusta, sí me gusta Sí me gusta No les puedo poner la tele Porque aquí, esta parte de Perú No agarramos canales buenos Estamos, eh, en medio del desierto Y no hay muchos canales para ver buenas películas A ver, eh Pues seguimos la ruta amigos Vean cuánto hemos recorrido Para las personas que no han visto los videos anteriores De esta mega ruta Desde Coroico Hasta Puno Desde Puno Hasta Arequipa Las joyas Y luego ahorita arrancamos Y vamos a ver si los vamos Hasta Lima amigos Y si a un caso llegamos a tiempo Pues creo que vamos a llegar Hasta la parte de Quito Ecuador Vámonos pues compadres Recuerda amigos Que se pueden suscribir al canal Denle un pedazo de like amigos Viene este compa para acá Para gasolinera Vas a pasar muñeco Les recuerdo que se pueden suscribir al canal amigos Suscríbanse Y denle un hermoso like Por este mega viaje Que estamos haciendo Por distintas Sitios De El mundo Bueno Bastantes países Oh Escuchen ese motor viejo Vamos a ver Viene alguien Viene alguien Nada Nada Vámonos chicos Vámonos Los vamos compañeros Por aquí vamos al señor Que los va acompañando Por ahí La puerta abierta Por si algún accidente Pues los lanzamos ahí Ahí está amigos Las joyas descubiertas Compañeros Pues eso amigos Gracias de verdad Se los agradezco un montón Seguimos con esta mega ruta Si le siguen dando like Y viendo los videos amigos Seguiremos esta hermosura De ruta compañeros Hasta Colombia compadres Si veo que tiene más de 600 likes En el día de mañana Traigo el siguiente Para que terminemos De llegar A A Ecuador O si no Ya a Colombia Viejo Adentrarlos A las carreteras Colombianas A los paisajes Colombianos O a los paisajes Ecuatorianos Compadres Vale Vean amigos Continúan las carreteras Peligrosas Aquí de Perú Compadres De momento No viene mucho tráfico Así que Vamos bien Vámonos Vámonos Viene 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 Tranquilos Tranquilos amigos Que nosotros Controlamos Compadres Escuchen Se escucha rico Ese freno El anterior video Que hicimos Fue de noche Si quieren disfrutar Un paseo Hermoso Con los pelos De punta Amigos Véganse A ver el video Que hicimos Hace unos días De noche Amigos Haciendo esta ruta Compañeros Con este autobús Que está De maravilla Vámonos Parece que están aquí Reparando la carretera Compañeros ¿A cuánto vamos Amigos? 140 Madre de Dios Compañeros Claro es que le puse Un motor mejor Amigos Ahí está Ese hermoso Retarde Compadres Allá vamos A entrarlos A Ecuador Amigos Dios mío Lindo Vas los muñecos Que no viene nadie Dale Deberíamos de llevarlo automático Porque el bus Los autobuses Estos autobuses Son automáticos Amigos Y creo que sería mejor Bueno este no Amigos Es cierto El Marco Polo G7 No es automático ¿Verdad? Rango Rango Oh aquí vamos Por el mar Amigos Aquí si ya vamos Ya por Por las No me acuerdo Cómo se llama Aquí amigos Pero estas carreteras Son peligrosas En la vida real Amigos De Perú Compañeros Vean chicos Esto si es peligroso Amigos Esto es peligrosísimo En la vida real Amigos Yo estuve viendo Un accidente Muy peligroso Aquí en estas carreteras Amigos Exagerado Falleció Mucha Mucha Muchas personas Amigos En esta carretera Es que miren En una curva Me parece Que el El ¿Cómo se llama? Que el 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 autobús Se fue Al abismo Amigos Aquí Al río Al No al mar Perdón Y Fallecieron Personas Compañeros Yo estuve viendo Esa noticia Y muy 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 lamentable Amigos Y muy Trágico Todo Compañeros Pero Sigue siendo Una carretera Muy Muy Complicada Muy Difícil Vean Que vistas Compadres Vean Que Vistas Chicos Wow Vean Que Vistas Que Vistas Más Hermosas Está Trabajando Trabajando Uy Miren Esta curva Imagínense Venir Aquí A toda Maceta De noche Loco Y no Ver Esas Esas cosas Que están Por ahí Es que Es muerte Segura Amigos Esto va a ser Increíble Amigos Llegar hasta Colombia Hermoso Es hermoso Compañeros Vámonos Allá vamos Pues Miren Por aquí Ya entra El río Hasta Hacia la parte Del mar Compadres ¿Verdad? Todavía Nos hace falta Una pequeña Marcha ¿Dónde vamos a entrar? Estamos en Perú Todavía Si estamos en Perú Amigos Pero aquí hay un Retén Que Los toca Pasar Compañeros ¿Cómo se llama Este retén Amigos? O sea Este sitio ¿Esto es como Una Una aduana ¿O qué? Lima Vámonos Aquí es para entrar Lima ¿No? A ver Los toca ¡Ey! Espero que no traigan Nada a estos compas ¿Eh? Pare Por favor No vayan a traer Algo ilegal Chicos Porque los detienen Aquí Vamos a ver Revisando documentos Por favor Revisa Revise Papeles Por favor Señora Papeles Papeles Todo el orden Buen viaje Los vemos Eso amigos Perfecto Compañeros Ya los revisaron Buenos Buenos viajes Los dijeron Amigos A ver Aquí dice Que está El puente ¿Qué? Puente Eh O Ocana Longitud Tal Capacidad Tal A ver A ver Límite Departamental Inca Uy Nosotros vamos Para acá ¿Verdad? Si El puente Arequipa Para allá Arequipa Y nosotros Vamos para Inca Agárrense Pues Pelones Porque Esta carretera Es una lindura Ok Lindura Pero peligrosa Amigos Son las 9 De la mañana Estamos bien Perfecto A disfrutar El viaje Sujetense Los calzones Amigos Porque Vamos A toda madre Vean Que lindura Que lindura Amigos Esta carretera Es increíble Amigos Es que van a disfrutar Amigos Yo les digo Que van a disfrutar Si seguimos Con esta ruta Mega ruta Vamos a disfrutar Luego me pueden pedir Si quieren Vamos a Argentina A A otras partes De Del mundo Amigos Podemos ir Incluso podemos ir Aparte de Brasil Podemos hacer el rebase Creo que podemos hacer el rebase Amigos Perfecto Compañeros Ahí está el mar Amigos Estas son las curvas Peligrosas Ese es el mar Chicos Aquí comienzan Más curvas Súper Súper Peligrosas Amigos De Perú Compañeros Estas son las carreteras O sea Me parece que Una persona Un suscriptor Me dijo Oye Está el mar Ok Algo así fue la pregunta No me acuerdo Cual fue Vale Curva Complicada Amigos Miren Esta curva Es la peligrosa Creo Wow Impresionante Amigos Impresionante Impresionante De momento No hay mucho tráfico Compañeros Eh Eh Curva Peligrosa Amigo Uy Dios Mío Vean Es que voy Viendo Como un Como un Pasajero Amigos Así iría Con los Super Cagadillo Amigo Un pasajero Viendo Toda esta Inmensidad De vistas Hermosas Pero Peligrosas Compañeros Ay Dios Mío Ay Dios Mío No se si llevo Gasolina Uy Dios Mío En la Próxima Ponemos Combustible Amigos En la Próxima Ponemos Combustible Chicos Vale Iba a rebasarle A este Loco Pero no Vean Ese hermoso Autobús Nunca Como esta Belleza Vean Vean El peligro Que hay El peligro Que hay Amigos Aquí Este Es Peligroso Dios Mío No 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 Amigos Esto Esto me da Muchísimo Muchísimo Miedo Por favor Que no venga Ningún carro Quiero rebasar A este Camión Eso Así me gusta Así me gusta El destino Está con nosotros Hoy Amigos Siempre En estas subidas Amigos Aparece Alguien Ahí Como Medio Loco Manejando Pues No Hoy No Oh Creo Que estos Son Parte De los Acantilados De Perú Verdad Me Parece Que Si Amigos Cerca De Arequipa Y Aquí Los Desviamos Nosotros Déjenme Ver Amigos Vale Si Las Joyas Hemos Viajado Bastante En un poco Tiempo Amigos A ver Por ahí Dice Lima Mezcal Esto es Para volver Amigos Si quieres Volver Pero Nosotros No vamos A volver Vamos Hacia Colombia Hermoso Uy Que lindo Aquí Está super Bonito Vámonos Necesitamos Combustible Chicos Ahí había Una Gasolinera Pero Bueno Ya Pasó Amigos Hemos Pasado Los Acantilados Más Peligrosos De Perú Compañeros Vista Al Mar O sea Si Mueres Ahí En Una Curva De Esa Vivo Te Vas Feliz Vivo Porque Has Visto Lo Más Bello Que Es El Agua Y La Tierra Compañeros Vale Metemos La La Última La Última Marcha Amigos Para que esto Se ponga A unos 140 Kilómetros Por hora Y A full Amigos A tope Compañeros Vámonos Amigos No se Preocupen Yo soy Un Conductor Muy Muy Experimentado Amigos Así Que No va A pasar Nada Amigos No va A pasar Nada Son Muchos Años De Experiencia Conduciendo Desde La Bella Bolivia Hasta Colombia ¿Cuántas Horas En Realidad Amigos Es Sería Viajar De De Bolivia Hasta 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 Colombia Si alguien Me lo puede Decir Si no Pues Más a rayo Lo voy a Buscar Amigos En el Google Map Ahí Marcando Con el Google Map Desde Coroico Amigos Desde La Ruta Mortal Coroico A ver Que dicen Eso Puente Nazca Amigos Puente Nazca Amigos Está bonita La carretera Está muy bonita Amigos Hemos pasado Un miedo Por los Acantilados Pero Ya Por lo menos No matamos A nadie Por lo menos Amigos O sea No me fijé En la En la División De No hay ningún Rótulo Que me diga Esto Viejo O sea Un cartel Perdón O rótulo De ese Dios Santo Dios Pues no pasa Nada Amigos No pasa Nada Amigos Ustedes Que dijeron Oye Tú Los mataste De nuevo No Amigos No pasa Nada No pasa Nada Amigos No hemos Matado A nadie De verdad Se los Aseguro Nazca Bienvenidos A Nazca A ver Este compa Que vas O que Uy Vale Primer Susto Amigos Del día Ese es El primer Susto Compañeros Creo Que vamos A llenar Combustible Chicos Llenamos Combustible Estamos Pasando La ciudad De Nazca Amigos Ah No El combustible Es al otro Lado Pues no Pues eso Amigos Muchas Muchas gracias De verdad Se los Agradezco Un montón Por el apoyo Que los Están dando Amigos Estaría Bueno Llegar A Inca Estaría Bueno Llegar A Lima Verdad Hombre Le hemos Estado Dando Full Amigos Aquí A tope Yo creo Que a Lima Podríamos llegar Estaría Genial Amigos Vamos a Tratar De meterle A full Para llegar A Lima Amigos Más de paso Yo enseguida Salimos De la ciudad Amigos Por poquillo Por poco Compañeros Así que Nos vamos Chicos No se preocupen Amigos Y no se pongan Nerviosos Porque vienen Más Más Curvas Amigos Viene Una cantidad De curvas Impresionantes Chicos Impresionantes Amigos Y nos vamos Cogemos La carretera Nuevamente Chicos Creo que Vamos bien Verdad Si Vamos bien Chicos Vamos bien Amigos Agua Muñeco Veníamos muy rápido Estoy viendo Un helicóptero Por allá Si es un helicóptero Amigos Que es lo que hay Amigos Porque hay un helicóptero A ver Que dice Ahí Patrimonio Cultural Madre de Dios Que hay aquí Pues Esto es Líneas Sigol Ah loco Esto es Esto es Muy famoso Viejo Esto es muy famoso En Perú Que hacen ahí Pues Están arruinando El patrimonio El patrimonio De la De los Perú Líneas Esa vaina Es Peligrosas Curvas Amigos Vienen Pues nosotros Seguimos Por ahí Vimos Un patrimonio De la Humanidad Peruana Tranquilos Tranquilos Aquí Tranquilos Amigos Vamos Este comprado Muy despacio Miren que curva Chicos Vean El curverío Que hay por aquí Amigos Me da miedo Que los queremos Sin combustible A ver Viene El vehículo Por aquí Arriba Y Lo fuimos Amigos Por favor Que encontremos Una gasolinera Para meter Ya combustible Enseguida Porque Ya hoy Si me está dando Miedo Que los quedemos Sin combustible Amigos Ya hoy Si compañeros Si o si Tenemos que meter Combustible Chicos Vean Esa curva Que viene Ahí Chicos Da un poco De miedo Eh Que hubo Pues Mira la curva Amigos Vean la curva Amigos Esto es como Un codo Viejo Una rodilla O algo así Es un curvón Viene alguien Viene alguien Viene alguien Vale Por favor Que haya alguna Gasolinera Por aquí A ver Cuál era Era el El 3 El 4 A ver Lima Aquí estamos Pues Vamos Para Lima Amigos Lima Lima Arriba Lima Es difícil Manejar con Esta vaina Así Vienen Más Curvas Amigos Pero Buenas Curvas Eso está Genial Amigos Está Está complicado Manejar Aquí Amigos Amigos El combustible Está Escaso Compañeros A ver Que hubo Que hace Una roca Y medio Viejo Hay una roquinha Ahí Y medio Vean la de Curvas Que hay Amigos Estoy Disfrutando Muchísimo Compañeros Y me estoy Olvidando De muchas Cosas Estresantes Del día De ayer El día De hoy Y si Puedo Hasta el Día De mañana Ustedes No van A creer Me la estoy Pasando Bien Yo no Soy Mucho De autobús Pero Me la estoy Pasando Bien Con este Viaje Hasta Colombia Por eso Les digo Que me Apoyen Amigos Viendo El video Y Dándole Esos Like Amigos Para saber Si les Está Gustando Ya sé Que los Dos Anteriores Episodios Le han Dado Un pedazo De like Y eso Me ha Llegado Hasta El Torazón Curvillas Curvillas Amigos Buenas Curvas Uy Casi Le llevo El Balde A ese Compa Tengo Appol ¿Y können Bess Tienen Tienen Alguien ¿Verdad? i ah ah Es que es una belleza Es una belleza de autobús Es una belleza de autobús A ver, estaría bueno llegar hasta Lima Se los digo que estoy dispuesto a que lleguemos Pero hay un pequeño problema Compadres Hay un pequeño problema Que es El combustible Ese es el pequeño problemita que tenemos compañeros Miren ahí esos cultivos Aquí a mano derecha amigos Está increíble ¡Ay! ¡Gasolina! ¡Gasolina! ¡Qué bien amigos! ¡Qué bien! Bienvenidos a Ica No me importa que sea al otro lado Pero Yo voy a llenar amigos Buenas, buenas ¡Uh! Debe Pura super gasolina Mijo Gasolina ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Señores, si quieren orinar Oriten amigos Y les espero unos dos segundos Porque hasta llegar a Amigos, hemos viajado mucho hasta llegar a Lima Vamos a llegar a Lima compañeros De aquí es pura carretera recta Entonces eso los va a favorecer muchísimo ¡Vámonos! El que se quedó Se quedó No, es broma amigos Ya los llevo todos Eh Vamos a llegar a Lima En Lima hacemos un parón Para seguir Para el próximo Episodio Aquí puedes entrar Se llama Ica Ica se llama ¿Se imaginan todo este mapa De mapa Amigos Con modelos Super chulos Con tráfico diferente Estaría Increíble Amigos No hay tráfico Amigos Le damos Le damos No hay tráfico Quedaría Super bien Compadres Este mapa Sería Uno de los Meros Meros Perrones Allá vamos Lima Allá vamos Así que vamos Para allá compañeros Lima Los espera Compadres Vamos a meterle Todas las marchas Amigos Son las ¿Qué hora es? Las Catorce Amigos Aguas amigos Que la carretera Está podrida Uy Dios mio Uy Dios mio Carretera Más mala Eh Viene más Hay que Hay que quitarse Los este Los Agujeros Así Vio Porque vean Es impresionante 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 Nos hace falta una marchita Amigos Que la vamos a poner Enseguida Para que lleguemos pronto A Lima Vamos Eh Voy Voy bien Voy manejando bien Amigos O sea Con este tipo de cámaras Imagínense Este tipo de cámaras Es peligroso Amigos Son cámaras De la muerte ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Vale Seguimos Vamos bien Vámonos Vámonos Uy Ya está cargando Creo que ya estamos cerca De Lima Porque veo que está cargando Ya todo esto Amigos Se siente Se siente Es del mar Ahí amigos No habíamos visto el mar Ah que estaba escondido El mar Hay un Un carguero De esos Enorme Uh Por favor Tranquilo Céntrate En el En el camino Vean La carretera Está mala Por ahí Amigos Yo creo Que ya estamos Llegando A Lima Chicos ¿Cómo te puedes Meter Mijo ¿Lo vieron Compañeros Lo que hizo Este compa? Eso Eso no se hace Compadre Eso no se hace Mira Mira Y ahora Se vuelve A meter Para el otro Lado Compañeros Y creo Que es capaz De volverse A tirar A la izquierda Creo Que sería Capaz De tirarse A la izquierda Ahorita Ya no Porque ya Lo llevo Cerca Si se mete Lo estrello Carretera Panamericana Vale Tenemos Peaje Amigos Ah no El reten Es un reten Un pequeño Abonado ¿Qué? ¿Ya pagué ¿Ya? ¿Por qué pagué Ya amigos? Vámonos Hacia Lima Amigos Vale Chicos Ya está Llegando Hacia Lima Ya falta poco Amigos Falta poco Compañeros Náxima Que los retrasó Ahí El reten Si no Ya estuviéramos Llegando Si hay un peaje Por aquí Cerca Es porque Ya estamos Cerca De Lima 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 Imagínense Amigos Este Hermoso Autobús Hasta Colombia Ahí está Amigos Bienvenidos A Distrito De Lima Empezamos A ver Lima Lima Descubierto Lima Compadres Sí 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 Ahí Ahí sí Amigos Me gusta Bien Lo bueno Que no hay Semáforos Por aquí Pero si hay Pura pedazo De gloria De gloria A ver A ver ¿Dónde Los quedamos Amigos? Si los podemos Quedar Por aquí Cerca Aquí 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 en la estación De buses Buenas 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 Señores Permiso Voy a quedarme Por aquí A dormir Porque mañana Salimos Para Ecuador Ecuador Uy 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 Vamos Para Ecuador Amigos Esta parte No se puede Aparcar Uno Amigos Esto amarillo No se puede Aparcar Vale Perfecto Vamos a salir Buenas Que tal Como le va Que tal Estamos amigos Hemos llegado El motor Esta calientito Amigos Esta que Chelea Mi Ayudante Esta super Súper Este Cansado Así que Vamos a Descansar Nosotros Amigos Vale Chicos Hemos llegado Hasta la parte De Lima Compadres Vean Lima Y luego No se preocupen Que vienen Curva Ya Perronas También Amigos Vean Aquí Las curvas De Pukio Pusco Este es De Bolivia Podríamos Ir Donde Ustedes Quieran Amigos Santiago De Chile Amigos Donde Ustedes Pero Hasta que Lleguemos A Bogotá Compañeros Listo Y luego Vamos A llegar A la parte De Quito Amigos Muchas Muchas Gracias A todos Ustedes Muchísimas Gracias A Fabián Fabio Creo que Fabio Contier Y A Mauricio Ávila Muchísimas Gracias Por este Hermoso Autobús Gracias Gracias De verdad Y a las Personas Que Crearon Este Hermoso Mapa De Ea Gracias Gracias Y Gracias Por Acompañarme Uy Ahí Hay Un Difícil Que Se Aparece Gracias Por Acompañarme En esta Travesía Amigos Que Nos Está Gustando Un Montón A Todos Compañeros Muchas Gracias Espero Que Les Den Un Hermoso Like Suscríbete Para Más Y Nos Vemos Mañana Con Un Espectacular Video Si Sigue Cuídense Los Vemos Hasta Pronto Chao Muñecos Sigue 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 ¡Oh!